Música Exactamente en este lugar entre la intersección de las calles Morandé con Compañía, justo exacto aquí, es donde pasará el Papa Móvil rumbo a la Catedral, donde el Papa Francisco se reunirá con sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. Y luego a las 6.15 horas tiene programado una cita con todos los obispos en la sacristía de la Catedral. Siempre nos dice su verdad, su amor, su paz, nos da mucha paz, nos da confianza, nos da mucho amor sobre Dios todos los días. Mucha euforia, mucha emoción, lloramos con la blanca, era una sensación de, no sé, de... Como el paso de Dios por un nuevo, como que Dios estuviera pasando. Música Nos encontramos aquí frente al monumento de San Alberto Hurtado en plena Alameda, esperando que en unos pocos minutos más, el Papa Francisco pase a través de esta gran arteria principal de la capital en su Papa Móvil, en dirección al santuario de San Alberto Hurtado. Emoción, lo que más siento es que es una emoción grande, que yo creo que cuando lo veo yo no sé qué me va a pasar, pienso que es algo indescriptible. Música Estamos en los exteriores viendo cómo reacciona la gente ante la visita del sumo pontífice. No he estado cerca de él y en verdad se te pone la piel de gallina, se te paran los pelos, es muy emocionante, no sé, se te arma un nudo en la garganta, de verdad sientes algo en el pecho muy lindo. Bajo el viento, subí a el viento abajo y yo le dije al Papa Francisco y me saludó, le dio un apretón de mano. Que eso para mí es inolvidable porque es un sueño que el Papa le haya dado con la mano. Y desde aquí, desde el santuario de San Alberto Hurtado despedimos esta nota, desde el monumento, desde la Alameda hasta acá su recorrido, el recorrido de su segundo día acá en Chile. Música